En cuanto a la AUF, estamos hablando del expresidente Wilmar Valdés, Alcántara. El periodista Julio Ríos sigue teniendo repercusiones porque ahora el periodista decidió iniciar una demanda civil contra Wilmar Valdés. Julio Ríos alega que el expresidente de la AUF es el responsable del daño que sufrió su imagen a partir de esas grabaciones difundidas por el empresario Walter Alcántara. Ríos dice que su vinculación con este terminó precipitando la pérdida de tres trabajos. Vamos a ver cuáles son los argumentos, cuál es el monto de la demanda y cómo sigue todo este tema con Silvia Echevarne, la abogada de Julio Ríos. Buenos días, Silvia. Gracias por recibirnos. Buen día. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Hola. Bien. Silvia, antes que nada, porque nosotros habíamos estado hablando con el ex abogado de Julio Ríos, que era Washington Abdala, y habíamos hablado contigo porque en ese momento eres la abogada de Alcántara. Sigo siendo la abogada de Alcántara y en este proceso vamos a acompañar también a Julio Ríos. Bien. Bueno, ¿por qué iniciaron... En esta instancia civil. ¿Por qué iniciaron esta demanda contra Valdés? Bueno, en primer lugar, el fallo de la fiscalía es muy claro, lo tuvimos el 21 de diciembre, terminó con un largo proceso después de 180 días de investigación, donde ahí lo que se intentó determinar es si al escribano Valdés lo habían obligado a renunciar a la candidatura y a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la que le quedaba un solo día. En esa investigación, que fue muy exhaustiva, nos tuvo todo prácticamente el segundo trimestre del año pasado en adelante, ocupados, terminó con un fallo de la fiscalía muy claro, muy contundente. Pero en el devenir de ese proceso, el escribano Valdés presenta contra Julio Ríos, 70 días después, una denuncia de unas 12 páginas, presenta su declaración de unas 3 horas y francamente era insostenible la denuncia. Lo que ocasiona esa situación para Julio Ríos en este caso es una pérdida laboral. No son 3 trabajos, ayer los trascendidos de prensa fueron variando un poco la versión. En Radio Carve lo que hubo es un término de contrato, una decisión de él de no continuar con los relatos por razones personales, por ir buscando otras alternativas. En Canal 10 ha tenido un apoyo realmente que quiero destacar porque lo han respaldado incluso con ciclos interesantes y proyectos nuevos que se van a desarrollar este año. Lo que sucedió fue lo de la cadena internacional y eso tiene una pérdida salarial muy sustantiva. Ahí hablamos de casi 200 mil dólares de salarios caídos. Bien, eso es, estamos hablando de la cadena Fox, que ahí sí entonces es a raíz de este caso. Sí, sí, los argumentos son por la vinculación y básicamente por haber sido denunciado por algo gravísimo como es la violencia privada. ¿Y por qué el daño es de Wilmar Valdés en este caso? ¿Y Julio Ríos no hace una autocrítica de su participación en este caso? Pero él la hace y él sigue sosteniendo lo que sostuvo, digamos, el relato de él no tiene fisura, es congruente lo que dijo públicamente, lo que sostiene en la radio, lo que le dijo al escribano Valdés en el momento que lo fue a visitar y lo que dijo en la fiscalía. Pero si él hiciera una autocrítica de la situación, quedó laudado por la fiscalía además. Pero él la hace, ¿cómo no? Claramente que la hace. En su momento se dijo que en esa famosa reunión que hubo entre los candidatos, los precandidatos y Julio Ríos, y se habló de la existencia de estos audios, se había como que acordado que los audios no iban a escucharse públicamente. Alguien ahí faltó a su palabra. ¿Qué opina Julio Ríos al respecto? Bueno, pero en eso no fue él quien los difundió y eso también quedó en el marco de la investigación de la fiscalía. Igual a mí, yo esa etapa creo que quedó concluida el 21 de diciembre, no es que no quiera hablar, hablamos todo lo que ustedes quieran, pero a mí, para mí es mucho más llamativo que no se hable del contenido de los audios. Hasta el día de hoy, que se siga preguntando sobre la participación o no, si lo que hicieron o no hicieron y que no se hable de lo que realmente sucedió. No puede ser que el escribano Valdés, nadie le haya preguntado hasta ahora, si a usted nadie lo obligó a renunciar, entonces, ¿por qué se bajó? ¿Por qué se fue? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron los motivos? A ver, resulta muy llamativo. Silvia, ¿te parece que la justicia se quedó corta en hasta dónde llegó con la investigación penal, por ejemplo? ¿Quién es que debería indagar más allá en el contenido de esos audios? ¿Por qué es verdad? ¿Quedaron en el aire denuncias graves de supuestos intentos de COIMA? Del Ministro del Interior. Y participación incluso en temas que involucraban al Estado. ¿Qué es lo que considerás que no se avanzó lo suficiente? Yo no tengo ninguna duda de que no se avanzó lo suficiente y que se quedó corta. También tengo claro de que la línea de investigación trazada por la Fiscalía siempre fue la violencia privada. En ningún momento se optó por el camino de la investigación de los audios. Como ustedes bien dicen, había situaciones que por lo menos ameritaban una investigación profunda. A mí me resulta muy llamativo el titular de búsqueda hoy, del economista Alonso, diciendo que en la presidencia del escribano Valdés no hubo irregularidades, siendo él además el responsable de los asuntos económicos. Que yo sé que le consta de que claramente hubo irregularidades, o por lo menos algunas situaciones que merecían una investigación más profunda. Yo realmente estoy muy sorprendida por el titular de hoy, francamente se los digo. ¿Cuál es el monto de la demanda? Estamos hablando de unos 600 mil dólares. Eso nosotros tomamos en cuenta los salarios caídos y lo que Ríos genera por el solo hecho de estar. Ustedes lo saben porque están en los medios. La presencia de un periodista en una cadena internacional genera un montón de activos que tienen que ver con auspiciantes, etcétera, etcétera. En función de eso nosotros hacemos... Por lo menos a esos niveles nos llevamos seguros. Por acá no pasa eso. No, se ve que el fútbol tiene otros temas. Silvia, él en un momento planteó, no sé si eso también fue un manejo en primera instancia o si lo sigue pensando, no hacer más periodismo en Uruguay. Bueno, evidentemente, anímicamente también ha quedado muy dolido. De hecho, nosotros nos estuvimos entrevistando desde hace un tiempo largo con él y él también me pidió dejar pasar las elecciones para que esta situación no empañara o fuera una perla más en el collar, ya que estaba todo el ambiente tan revuelto. Bueno, no agreguemos un problema más, esperemos que pasen las elecciones y después lo planteamos. Naturalmente, que él se plantea si el medio es el idóneo, porque bueno, él tiene una manera de manejarse, tiene ciertos códigos que son válidos para él y no lo ve reflejado en las actitudes. Imagino que así como hoy me disgusta un titular a mí en búsqueda, él sentirá lo mismo y los otros actores también. Es decir, seguramente no ve reflejado lo que él quiere para su carrera. Bien, Silvia Echebarne, te agradecemos muchísimo este móvil. Un placer. Igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes. Muy bien, tenemos que hacer una tanda en desasunos informales. Al regreso...